Esta noche es por mirar y aunque no sirva de nada, este mundo ha de cambiar Estamos hartas de ser, siempre las perjudicadas Ayer fui yo quien la pise, hoy le toca a otra brigada Estáis jugando al azar, con unas reglas podridas Ya que yo paso de entrar, haré mi propia partida Pásame la priva pues, esta noche es pa' olvidar Pásame la priva pues, este mundo ha de cambiar Pásame la priva pues, esta noche es mi propia partida Pásame la priva pues, esta noche es mi propia partida Gracias por ver el video.